... Precisamente la amenaza de denuncias por parte de la oposición aquí en el Ayuntamiento de Madrid... ...ha hecho que el equipo de Carmena cambie de opinión. Por tanto, eso que significa su plan para seguir eliminando elementos de las calles de la capital... ...que recuerden a la dictadura franquista, ese plan se va a paralizar... ...hasta que no se desarrolle una norma municipal que permita protegerse de esas denuncias. Hablamos de un plan, recordemos que ya se había puesto en marcha hace muy pocos días... ...pero que ya acumulaba algunos errores y tropiezos como los que van a ver. No hubo ningún aviso, la placa de este cementerio de Carabanchel fue retirada el viernes... ...y hoy los mismos operarios la devolvían a su lugar original. Ida y vuelta para este homenaje a ocho religiosos fusilados por los republicanos... ...que el Ayuntamiento primero consideró una exaltación del franquismo... ...luego reconocían que todo había sido un error. Y no es el único del plan que Manuela Carmena ha puesto en marcha... ...para eliminar los vestigios de la dictadura en Madrid. Otro ejemplo, aquí en pleno centro de la capital... ...del obelisco al alférez provisional ya solo queda este hueco en la hierba... ...después de ser retirado por una grúa. Ese monumento, denuncian, estaba protegido por patrimonio... ...por eso la Comunidad de Madrid va a abrir una investigación... ...Ciudadanos lo denunciarán ante el gobierno de Cifuentes... ...y el PP pide a la concejal de Cultura que dimita. Lo que están haciendo no es aplicar la ley de memoria histórica... ...es puro sectarismo y revanchismo ideológico... ...es borrar de Madrid los vestigios de esa parte de la historia que no las gusta. Los planes municipales no van a frenarse... ...lo siguiente, eliminar de esta figura la alusión a José Calvo Sotelo... ...diputado monárquico asesinado antes de la guerra civil. Incluso el ayuntamiento ha pagado casi 18.000 euros por un estudio... ...para cambiar los nombres franquistas de las calles... ...y en los planes iniciales se llegó a confundir el nombre de un cargo franquista... ...con el de un espía catalán que luchó contra el nazismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!